¡Muchos saludos! Este es el Padre Mario Meléndez de las Dioses Episcopal de Virginia del Sur. Soy el capellán para el ministerio latino, latinex, y el ministerio hispano en la diócesis. La Iglesia Episcopal enseña que entre nuestros deberes a nuestro prójimo está ser honestos y justos en nuestros tratos, y decir la verdad y no engañar a los demás con nuestro silencio. Somos guiados por la fe y la razón y entendemos que la evidencia científica, por ejemplo, en el área de la medicina, ayuda a comprender mejor la creación de Dios, nuestro lugar en esta creación, y las formas de aliviar el sufrimiento y el dolor. Si bien existe una evidencia abrumadora que respalda la eficacia y seguridad de las vacunas, algunas personas aún están indecisas con respecto al uso de vacunas. La vacilación de las vacunas no existe en un vacío para las personas de color. Las prácticas médicas históricas que causaron daño a nuestras familias se encuentran en la raíz de la desconfianza de los proveedores de atención médica en la actualidad. Toda decisión de atención médica debe apoyar el bienestar y el futuro de la vida de cada persona, su familia y su comunidad. El juramento médico de primero no hacer daño es un compromiso con el principio de beneficencia que honra la dignidad de cada persona. Sanemos el daño del pasado para construir sistemas de atención médica más confiables para el futuro. Toda la fe creen en la justicia. All faiths believe in justice. Este mensaje es presentado por